Flores Maldonado, sobreviviente de Ayotzinapa. Gracias por estar con nosotros. David, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Yo, Eli Ramírez, muchísimas gracias. ¿Cómo recuerdas esta noche hace nueve años? Bueno, es un recuerdo demasiado triste, un poco hasta cierto punto melancólico a lo largo de este nueve años. Nueve años es una situación que aún nos duele, que aún nos acompleja, que aún no da miedo, concretamente recordar lo que pasó, lo que vivimos aquella noche, lo que tuvimos que correr, lo que tuvimos que escondernos. Bueno, es una situación que aún no hemos superado. Es increíble, o no sé si haya una falta de sensibilidad por parte de funcionarios, de gobiernos, de integrantes de ministerios públicos, de autoridades, porque han pasado nueve años dos gobiernos con diferentes administraciones de diferentes partidos y prevalece la impunidad, no solamente en la investigación, sino en personas sentenciadas o que estén tras las rejas por su participación u omisión en la investigación del caso. En este sentido, ¿tú cómo lo valoras? Oh, claro. Ha sido un proceso muy devastante a lo largo de la lucha en estos nueve años. Como bien lo mencionas, dos gobiernos, dos sexenios, dos posturas totalmente diferentes. Pero aún no llegamos a responder la pregunta más importante, que es en esta situación, el saber concretamente dónde están los 43 compañeros y qué fue lo que sucedió esa noche del 26, madrugada del 27. Y pues es algo que nos lastima, no solo a sobrevivientes, sino también a la sociedad, y que nos debe preocupar. En algún momento, cuando empezó el movimiento, nosotros lo marcábamos como una pauta para muchas luchas que han sucedido y que desgraciadamente siguen sucediendo sobre violencia de derechos humanos, y que Ayotzinapa fue una pauta y un ejemplo de que estas situaciones no quedarían impunes, que existiría castigo a los responsables, y que en primer lugar sabríamos qué pasó, por qué se realizó y dónde están nuestros 43 compañeros, que hasta hoy en día es una justicia que no hemos podido acceder de forma completa. Sí ha sido diferente, ha habido, por ejemplo, con este gobierno una cercanía más amplia y se han obtenido algunas detenciones, pero aún no somos capaces de responder a estas dos grandes incógnitas. Entonces, es algo que nos preocupa, porque ya el sexenio del presidente Ramón está por terminar. Aún no tenemos una información concreta, al parecer que mañana va a haber una presentación de un informe, pero hay todavía varias situaciones que se fueron resolvidas. Hay varias peticiones por parte de los familiares de los 43 desaparecidos. Por un lado, piden tener la transcripción, el acceso al expediente donde se revela la presunta relación y comunicación que tenían el llamado Gil con un subdirector de la policía, es decir, con un funcionario en ese momento. Respecto a esa información, ¿tú qué información conoces, ya sea por los testimonios, por lo que viviste o por lo recuperado por parte de Estados Unidos a través de varios medios de comunicación que se filtró esta información? Sí, el conocimiento de esta información nosotros lo tenemos limitado. Creo que en esa parte congeniamos con el reclamo que han hecho los padres de familia, principalmente al poder tener un acceso directo a esta información y saber realmente qué es lo que consta. Y que la creemos fundamental, ¿no? Responde una de las grandes incógnitas, ¿no? Esa relación de narcoestado que se vivía en Iguala y que se vio reflejada en esa noche. En concreto, no tenemos una información específica. Ese es el principal problema, creo, de esta situación. Lo que tenemos es, en concreto, estas filtraciones que se han accedido a algunos medios de comunicación y que se han hecho referencia en algunas declaraciones. En su momento, el JAPE hizo varias interpretaciones de esta información que se obtuvo por ahí. Pero falta el reconocimiento por parte oficial y que se puedan incluir dentro de la investigación y nos puedan dar un panorama mucho más amplio de lo que se conversaba esa noche o días posteriores. En este caso en particular, tanto el GIEI como los propios familiares hablan de la participación que tuvieron integrantes del Ejército, tanto para tomar decisiones como para dar órdenes o haber sido omisos porque estaban infiltrados por cárteles de la droga o porque así lo decidieron o porque recibieron una orden para actuar en consecuencia. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador asegura que el Ejército ha entregado toda la información que tiene en la disposición, pero no coincide ni con lo que dice el GIEI ni lo que dicen los familiares de los 43. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que viviste esa noche? Claro, por supuesto, la participación del Ejército, nosotros, como tanto en su momento cuando éramos normalistas y sobrevivientes, la hemos enmarcado totalmente el primer día y tu servidor fue testigo de su participación, por lo menos en lo que se refiere a la clínica Cristina. Entonces, ahí nosotros hemos mantenido tanto el dedo en la llaga siempre apuntando esta situación y que no puede existir caso omiso. No eran unos cuantos militares, por ejemplo, los que estuvieron esa noche y pues tampoco se mandaban solos. Esas son las principales referencias que hacemos. Es una incógnita inmensa en esta situación y no queremos que parezca este efecto como un órgano intocable. Y te digo, nosotros en estas diferentes declaraciones que hemos hecho tanto de forma oficial en las diferentes dependencias, en términos de Procuraduría o Fiscalía o una unidad especializada, hemos referido su participación y en su momento nosotros no conocemos los nombres de estas personas, pero por supuesto que los individuos que estaban esa noche tienen nombre acudido y pertenecían a estas fuentes del ejército y por supuesto creemos que debe haber una investigación todavía mucho más amplia. Nos preocupa algo que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido acceso a mucha de la información que se, por ejemplo, la información que se otorgó el día ayer a los padres de familia, nosotros todavía no la conocemos en concreto. Entonces, todavía tenemos un poco las expectativas por ahí de la información en concreto que se vaya a otorgar. Tú dices que el ejército no debería de ser intocable como un órgano. El gobierno del presidente López Obrador asegura que antes, en la administración peñista, había un pacto de silencio que los dotaba de impunidad. ¿Hoy permanece ese pacto de impunidad? Yo creo que eso ha sido algo que nosotros también hemos manejado, en que se pueda romper ese pacto de silencio, ese pacto de impunidad y se pueda tener la información en concreto. Yo creo que un gran resultado de esto sea la información que puedan proporcionar, principalmente de la información que solicitaba el grupo interdisciplinario. Si la respuesta, tristemente, es contraria a una posibilidad abierta del acceso a estos documentos y a la información y a la participación clara y precisa que hayan tenido esa noche, porque ya está referido por sobrevivientes, por la propia investigación, por los grupos interdisciplinarios, que hubo participación por parte de los militares. Yo creo que un ejemplo de que ese pacto de impunidad hacia los militares y diferentes sectores se ha roto es que se pueda otorgar esta información. Yo creo, en concreto, que aún no se rompe por completo. Ha habido una fisura, ha habido información, hay algunos militares detenidos, pero creo que debemos seguir ese camino y hace falta más investigación. Creo que desde el año anterior se han presentado diferentes informaciones sobre su participación de esa noche. El Gobierno de México dice que mañana va a presentar este informe en voz de Alejandro Encinas, que ha sido muy insistente en que no debe de haber un ocultamiento de información, que no debe de mantenerse el pacto de impunidad frente a los militares. Hay mucha expectativa si puede venir un rompimiento entre Alejandro Encinas y el presidente López Obrador en particular y las Fuerzas Armadas, porque incluso algunos militares han procedido en contra de Alejandro Encinas por estos señalamientos. ¿Tú qué esperas particularmente de Alejandro Encinas? Yo creo que no solo yo, mis demás compañeros sobrevivientes, la propia sociedad, lo que esperamos es la verdad. La verdad, por más fuerte o dura que pueda ser, podamos tener acceso a los temas de verdad y que haya una información concreta. Y por fin, como lo marcaba en el principio de esta entrevista, que podamos tener respuesta a las dos incógnitas principales que del día 27 se empezaron a hacer. ¿Dónde están nuestros 43 compañeros y qué fue lo que pasó esa noche? David Flores Maldonado, ¿hay en ti algún sentimiento particular de si hubieras estado con esos 43, hoy no lo estarías contando? ¿Qué te hizo a ti sobrevivir? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué fue lo que cambió tu destino para que hoy puedas estar con nosotros? Claro, ese es el principal sentimiento que yo creo que nos acompaña a la mayoría de los sobrevivientes. Entonces, realmente es difícil enfrentar un proceso tan largo, te digo, estos nueve años, que año con año asistimos a declaraciones y señalamos. Pero hasta cierto punto entra esta situación. ¿Qué me gustaría a mí que mis compañeros hicieran por mí si yo engrosara esa lista de los 43? Creo que esta es la responsabilidad que nos toca a los sobrevivientes, de darle voz a los que no están, de poder exigir por ellos, de poder narrar lo que vivimos esa noche. Y en concreto, ¿qué hice? Yo creo que fue correcto. Fue hasta cierto punto un golpe de suerte, una situación, un cúmulo de situaciones que lograron nuestra sobrevivencia, no solo mía, sino de otros casi 50 compañeros. Fue el correr y escondernos. Nos escondieron en predios, en potreros, en terrenos abandonados, en techos de las casas, a su servidor le tocó esconderse en la clínica, Cristina, aguantar el embate de los militares. Y yo creo que fue eso, fue la lucha por la sobrevivencia realmente esa noche. Yo creo que en un cúmulo de situaciones lograron la sobrevivencia de nosotros. Y creo que al fin y al cabo, lo que mi persona puede decir o puede aportar a esta lucha, si yo estuviera en el lugar de ellos, me gustaría que mis compañeros hicieran lo mismo. Que a pesar del tiempo, ellos dieran voz y año con año fueran capaces de señalar, de apuntar y de decir, no digo que sin miedo, porque realmente tenemos miedo, sino que tengan el valor de no callar, porque ese es el principal principio de la impunidad de México. Y creo que mis compañeros y su servidor han representado esa parte. Sin importar los factores que hemos enfrentado, los estigmas que hemos tenido, hemos sido capaces de señalar las corporaciones, lo que vivimos, y pues darle voz a los que no están. Dices que es un estigma y que siguen teniendo miedo. Sin embargo, parece que de repente reviven esa revictimización por parte de las autoridades para señalar vínculos entre los estudiantes y los criminales. ¿Hay algún espacio de duda de ese vínculo o no hay ni siquiera espacio? Y nuevamente, insisto, los están revictimizando porque ya no están vivos. Creo que sí. Ese es un tema que ha sido muy complicado y que nos tocó vivir desde el primer día. El tema de los estigmas y que sobre algunos compañeros se hacen. La verdad histórica fue un golpe fuerte después de estos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy en día tuvieron que retractarse. Pero el estigma que hicieron sobre algunos compañeros, principalmente desaparecidos, algunos otros sobrevivientes, ha sido algo que hemos tenido que cargar. Pero nos tocó. ¿Por qué? Porque tuvimos que otorgar voz a esas situaciones y darnos a conocer. Ese es el miedo principal. Detrás de nosotros no hay ninguna estructura ni ninguna institución que nos proteja, por decirlo así. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar y que también hoy en día nos preocupa que se pueda llegar a un estigma en el cual responsabilicen a las víctimas intentando disculpar a los responsables, ¿no? Y es algo que nos ha tocado vivir. Pero como dijimos desde el primer día, bueno, nosotros los invitamos. Nosotros hemos acudido a las dependencias anteriores, actuales, y desgraciadamente si fueran futuras, simplemente nosotros no hay necesidad de llevar un abogado, de llevar una representación. Los invitamos a nuestras casas, que conozcan y que nos investiguen. Es David Flores Maldonado, sobreviviente de Ayotzinapa. Gracias por estar con nosotros. Si nos lo permites, vamos a estar en contacto contigo el día de mañana. Claro que sí. Que tengan buena noche y muchas gracias por el espacio. Gracias, David. Sabe que puede recuperar las entrevistas en los próximos espacios informativos. Sí, por supuesto.